La verdad que ha sido muy buena experiencia, muy emocionante y muy interesante, un ámbito laboral que desconocía totalmente, pero se ve que es muy chulo y os animo a tener esa experiencia. La verdad que me acogieron muy bien, me aguantaron bastante bien, me gustó bastante y me sigue gustando. La sensación de aventura al verte colgado de las cuerdas y todo eso, me siento indiana yo, mejor dicho. La verdad que me interesó mucho ese trabajo de Altur. Tenía miedo, pero cuando vine aquí el profesor me explicó y ya, bien. Agradezco mucho a Altur Cruz Roja que me den esta oportunidad. Desde los proyectos de plan de empleo de Cruz Roja, Pulsa y Reto, trabajamos con empresas solidarias que nos ayudan a generar oportunidades que cambien vidas. empresas como Altur nos ayudan a trabajar por un empleo digno. Altur Cruz Roja Española Altur Cruz Roja